El Partido Comunista de Venezuela condena la nueva acción desestabilizadora de la ultraderecha encabezada por el títere Juan Guaidó y el reincidente prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, quienes al servicio del imperialismo estadounidense continúan en el desarrollo del golpe de Estado. Ante esta nueva escalada desestabilizadora, el PSB y la JCB han activado la movilización nacional y llamamos a todo el pueblo organizado a derrotar las acciones terroristas que la oposición apátrida intenta realizar en cada rincón de la nación. Hoy, más que nunca, le corresponde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con todo el pueblo, mantener su unidad y cohesión interna, avanzar y profundizar en la unidad cívico-militar en defensa de la soberanía, la independencia de la patria y las conquistas alcanzadas por el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. El PSB y la JCB llamamos a la organización y la movilización activa del pueblo trabajador hacia Miraflores para rechazar las acciones terroristas de sectores de la ultraderecha. Asimismo, ratificamos la convocatoria a la mayor movilización obrera, campesina, comunera y popular este 1 de mayo del 2019, a seguir luchando y a seguir venciendo por los derechos del pueblo y la defensa de la soberanía de la patria bolivariana.